¡Suscríbete al canal! Todo entre las diferencias de lo que se ha generado de este informe del Banco Central de Venezuela, lo que tiene que ver con la inflación que ha registrado la Asamblea Nacional y la que registra Banco Central de Venezuela. Se hablaba de una inflación de 130.000%, ustedes han hablado de una cifra muy por encima, 1.600.000%. Con algunos otros decimales, pero quisiera además consultarle, ¿a qué creen ustedes que se deba la diferencia en el método que está generando esta...? Porque la caída del PIB es similar a la que ustedes estaban calculando. Exactamente. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como te venía diciendo, nosotros calculamos el índice de actividad económica mensual, que es una aproximación del PIB de Venezuela. El colapso que se ve de la economía en nuestro estimador, que es un aproximado del PIB, y el PIB que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela coincide. Estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto de la llegada de Maduro de más de 50%, 52% en el caso del Banco Central, 55% en el caso de la Comisión de Finanzas. Son cifras más o menos iguales, que reflejan que el colapso de la economía comenzó mucho antes de las sanciones, reconocido por el propio Banco Central, que es el ente oficial encargado de publicar estas cifras. Y luego está la otra cifra que llevamos desde la Comisión de Finanzas, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional, en el cual coincide el Banco Central y la Asamblea Nacional en que en Venezuela hay una hiperinflación. Y que esa hiperinflación comenzó a finales del año 2017, y eso es algo que por fin ha reconocido el Banco Central, que nosotros lo venimos diciendo ya desde hace año y medio, y que el Banco Central ahora viene a reconocer, y que ha sido gracias en gran parte a nuestra presión para que cese esa opacidad en la publicación de la cifra. La disparidad entre ambas cifras, digamos, vamos a ver, hay una hiperinflación cuando la variación de los precios en un año es superior a 12.000% o 50% mensual. En los dos casos hay una hiperinflación. En el caso del Banco Central de 135.000 y en el caso nuestro de casi un millón y medio de variación porcentual. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, básicamente que la imputación de precios que está haciendo el Banco Central, lo que apareciera, es utilizando los programas sociales como las bolsas CLAP, diciendo que es un precio de mercado, es decir, la pasta, el precio de la pasta, del arroz, de la harina, que se le coloca a la cesta de bienes y servicios al venezolano, es la de las bolsas CLAP, la cual es una cierta manipulación porque tiene que ser un precio de mercado. Esa es la metodología internacional que usan todos los países y en eso estriba la diferencia. Aún así, cuando se está imputando este precio, que es un precio social, no un precio de mercado, aún así el Banco Central también le da una hiperinflación en Venezuela. Cuando se revisa esta forma de calcular, algunos habían señalado que hubo un cambio en el método, no hubo un cambio en el método, entonces lo que hubo fue incorporación de otros elementos, incluso quisiera consultarle aquí, además de los CLAP, el efecto que pudo haber tenido durante estos años, lo que fue el control de precios que generó cierres de varios negocios, que generó bajas en los precios obligatorias en algunas cadenas de tienda. O sea, quisiera saber si ustedes también podrían revisar esto. Sí, bueno, muy interesante lo que tú dices. Ese cambio de no usar un precio de mercado, sino un precio de un programa social que no se consigue en las tiendas, es un cambio en metodología. Y entonces ese cambio de método genera esta diferencia. Ya eso se ve advertido y por eso al mismo Banco Central le da una disparidad entre los precios al consumidor, al menor, y el precio de los precios al consumidor, al por mayor. Respecto al control de cambio y control de precios, bueno, lo que ha reflejado toda esta política es que eso no funcionó para detener la hiperinflación. La hiperinflación se comió todos esos controles y no hubo manera de parar la destrucción del Bolívar, que no es otra cosa que se refleja en esa alza de los precios. Y por eso, en parte, la administración ha venido liberando el control de cambio, los controles de precios, porque se ha dado cuenta que eso no funciona. Nos ha dado la razón de que el fenómeno inflacionario al final no es un problema de especuladores, de comerciantes, de bodegueros, sino un problema de un banco central que no está haciendo su trabajo, que está haciendo perder valor a la moneda a través de la emisión monetaria, sin respaldo en la producción, en las reservas internacionales, etc. Y que, en definitiva, ha empobrecido al venezolano. Ahora, ¿qué ha quedado como consecuencia de este proceso? Un venezolano más empobrecido. Un salario mínimo que pasó antes de la hiperinflación, de unos 200 dólares mensuales, en el año 2014, 2015, cuando colapsa la economía, a un salario mínimo de apenas 7 dólares, después de este huracán que destruyó el salario. Y eso es lo más grave, y eso no se recupera de la noche a la mañana. Lo primero que hay que hacer es parar la hiperinflación y luego reactivar la economía para recuperar la capacidad de compra del salario venezolano, que, en definitiva, es el venezolano el que se ha empobrecido y que ha obligado a separar a la familia venezolana, que ahora está dispuesta por todo el mundo. Efectivamente, cuando vemos las cifras de Banco Central de Venezuela y el tiempo que tenían sin publicarse, estamos hablando que no se publican desde el año 2015, y que se evidencia también una caída importante en todo lo que es el sector industrial y lo que es el Producto Interno Bruto, entre ellos lo que es las operaciones petroleras, caída por superior al casi 50%. Esto habla de que la caída en la producción viene de mucho antes, no viene de una guerra económica o de una intervención por parte de Estados Unidos en cuanto a sanciones. Me gustaría revisar este tema al regreso de la próxima. ¡Suscríbete al canal!